...sentada en este programa, que va a trabajar como todas las monjas, ayudando a los pobres, el 95% de las monjas están arriesgando su vida en países ayudando a los pobres y los enfermos. Además, ¿sobre qué base has formado estas declaraciones? En ninguna parte de la Biblia habla de Jesús y María han tenido hijos. Es verdad, le voy a explicar eso porque es muy, muy interesante este relato. Hay un versículo en la Biblia, Mateo 13, 55-56, cuando Jesús estaba en la sinagoga judía, los judíos dicen, pero no es este Jesús el nazareno, hijo del carpintero, no sus hermanos son José, Judas, Simón y Santiago y sus hermanas están con nosotros y a partir de ahí muchísimas iglesias, iglesias protestantes, como los testigos de Jehová, también dicen lo mismo que dice Eze, y es una secta, encima es una secta satánica, masón, y esta mujer coincide con la misma teoría de los testigos de Jehová y con algunas egresías.